... Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sin giro Pelotazo largo de Polenta en la media luna Pivoteaba y de cabeza intentaba Alonso Perdía con Emiliano Díaz El que lo... que lo achuró Ahí con tarjeta amarilla arregló Fedor Sur Envío largo otra vez de Romero para Alonso Será de queda de pena a la izquierda Vamos Carlos Carlos de pena y el lindo centro Pinchada Y el córner Cristóforo Y el córner Cristóforo Y es otro tiro de esquina para Nacional Y sube el Rafa Y sube Nacional Vamos por esta Julio Se le metía por la espalda al arquero Porque además de que la pelota llevó cayendo Entraban un par de jugadores Nacional Entre ellos Alonso Estuvo cerca del primero esta también Vamos por esta Nacional Es córner Se va terminando el primer tiempo 0-0 43 minutos Le va a pegar Recova Intraunión de la Atilio García y Escarone Le pega el Chino Recova Se fue cerrando ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpita otra vez animal! ¡Gol! 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 Animal Que dio el fútbol Que juega en Nacional Que tiene una zurda mágica Y le pegó otra vez De parte interna de pie Y le pegó otra vez Y la mandó al ángulo derecho de Cristóforo Pegó en el palo y entró Recoba Olímpico Bestia Animal del fútbol Gracias Chino Yo vi jugar al chino Juega en Nacional Que le gana 1 a 0 Wander Aquí en el parque a los 44 del primer tiempo Nacional 1 Wander 0 Recoba Nacional o más Pasión, pasión, tricolor Desastre, tigre y tal un gol Es una bestia Es un animal Es un fenómeno del fútbol Que pone la pelota en el lugar Donde apunta Donde pone los ojos Ahí va Otra vez Olímpico Otra vez en el parque Otra vez ese genio El chino recoba Para poner arriba Nacional Viviste el gol Con pasión tricolor Avanza de pena Ahora que se corta de pena De pena, de pena, de pena De pena, de pena ¡Gol! 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 El de Nacional lo va Carlos de pena otra vez Eludiendo al arquero Se pega en el pecho Se besa el escudo Se abraza con sus compañeros Y Nacional liquida el partido Acá en el parque Y dale Y dale bolso Dale el juvenil La cantera inagotable De pena Y un buen momento personal Esperó su chance Y le dice a Gutiérrez Acá estoy yo La aproveché contra Tenas Te lo confirmo Ante Wander De pena Después de una muy buena peinada Alonso Fue Mano a mano Con Cristóforo La tiró larga Lo iludió muy bien Definó de derecha Nacional 2 Los juveniles aparecen De pena La cantera inagotable Así te quiero Carlos Gritalo bolso 2 a 0 Sobre Wander A los 31 De este segundo tiempo Nacional Loma Pasión Pasión Tricolor Desastre De gritar Un gol Y acá es cuando decimos Que importa que la manejen Que importa que la tengan ellos Si cuando tengo la oportunidad Te la mando a guardar Si cuando me das una chance De la pena Y van Y se mete Carlos En profundidad Eludia al golero Y con pierna derecha Con perfil cambiado Anota el segundo Tricolor El tercero En dos partidos Para el juvenil Bien por Nacional Bien por Carlos De Pera En el momento Que Nacional Necesitaba Liquidar el partido Viviste el gol Con pasión Tricolor Somos pasión Tricolor 1010 AM Sin giro Vivió No 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 Gracias por ver el video.